Así es, Sergio, ¿qué tal? Buenos días. Sí, tiene que ver con una chica de 14 años que estaba pasando el día de Navidad junto a su familia. Aparentemente habrían alquilado unas cabañas en la zona de Rama Caída. Para ubicarnos bien, Calle Cubillos es la que va hacia el Valle Grande, esta importante arteria. Bueno, allí tipo 9 de la noche aproximadamente, esta chica decide refrescarse por las altas temperaturas y lamentablemente golpeó su cabeza, aparentemente contra el borde de la pileta. No está muy claro porque la información es muy escueta debido a que hay una menor involucrada en el tema. Lo cierto es que esta chica ha sufrido la fractura de dos de sus vértebras cervicales y esto le ha seccionado la médula ósea y está cuadriplégica en estado estable, internada en la unidad de terapia intensiva en el Hospital Chetacos. Qué triste noticia, más viviendo lo que era la noche del 24, pensando uno en las fiestas. Esto fue el 25, Sergio, 25. Está bien, el 25, el 25. Sin duda que has podido hablar, vos estuviste en el hospital esta mañana con los familiares. No estuve con los familiares, sino que estuve con fuentes relacionadas con el hospital. Obviamente la información es bastante restringida, incluso de la policía, para brindar detalles, sobre todo porque hay una menor involucrada y no deja de ser un accidente doméstico. Pero, en definitiva, me confirmaron a mí que la chica estaba cuadriplégica en estado estable. Te agradecemos, Marcelo, esta comunicación con el Mediví del 7. Bueno, muchísimas gracias, que tengan una linda tarde. Muy bien, muy bien. Esta joven internada al golpearse en una pileta, lo contaba Marcelo Smith, la adolescente de 14 años, el 25, tras la caída ha quedado cuadriplégica. Sucedió en el sur, allí tras alquilar una cabaña en rama caída San Rafael, como lo contaba nuestro compañero.